Puerto Rico necesita bajar el precio de la electricidad. Tú necesitas un alivio. Solo puertorriqueños por Puerto Rico te va a bajar el pago de luz, produciendo energía con sol y viento. Hay que dejar atrás los ajustes por combustible. Tú necesitas electricidad más barata. Para lograrlo, hay que decirle basta ya a los partidos políticos de siempre y unirnos como pueblo para resolver nuestros problemas. Estas elecciones vota por ti. Vota por Puerto Rico. Vota por Puerto Rico.